¡Hola! Bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma y yo como todos los días pues tengo preparada ya tu lectura con consejos, revelaciones y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz y con tus maestros. Vamos a ver qué energía se están manifestando en este momento. Recordarte que esta lectura es muy general, así que toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques déjalo ir. Vamos a buscar en este momento a lo largo de esta lectura, vamos a intentar obtener las respuestas que estás buscando en este momento. Vamos a comenzar la lectura a modo general, luego vamos a seguir con la lectura de la conclusión que va a ser la más importante. Veremos temas sentimental, laboral, económico y por último vamos a ver un mensaje de tus seres de luz que te quieren transmitir sobre tu persona de interés. No te vayas, quédate, acompáñame, aquí tengo una sorpresa para ti. Y comenzamos. Algunos estáis contemplando la posibilidad de iniciar alguna actividad. Por vuestra cuenta. Cuando digo por vuestra cuenta es como, algunos hacéis como algún trabajo de manualidades, de artesanía y es como que vais a iniciar algo, os vais a asociar con otras personas, os vais a juntar con otras personas para poner en marcha, digamos, la venta de cosas de artesanía, de cosas de manualidades que estéis haciendo, que estéis creando vosotros por vuestra cuenta. Vienen cambios rápidos. Eso sería un éxito para las personas que se decidan iniciar algún tipo de aventura por ese lado laboral, porque es una salida laboral. Viene con éxito, viene con éxito. Vamos a ver. Algunos estáis como muy atrapados en vuestros pensamientos, en vuestras historias, en vuestros problemas, y ahí os habéis quedado. Y ahí os habéis quedado. Y entonces, malamente vamos a salir de esa situación. Si estamos todo el día dándole vuelta a los pensamientos negativos, de que no conseguimos esto, no conseguimos lo otro, no conseguimos lo demás allá. Y nos estamos, digamos, centrando, mira lo que te digo, nos estamos centrando en la carencia, en lo que no tenemos. Céntrate en lo que ya tienes. Céntrate en lo poquito o lo mucho que tengas ya. Céntrate. Agradece lo poco que tengas. Agradecelo, porque verás multiplicadas las cosas y verás la cantidad de bendiciones que llegan. Así que, abandona, pásate al polo opuesto, ahora estás en el polo de la negatividad, y ve pasando poco a poco al otro extremo, al polo positivo. Y verás la transformación. Algunos vais a recibir, digamos, una notificación o algo de algo que habéis solicitado. Habéis solicitado una ayuda, habéis solicitado un préstamo, habéis solicitado un trabajo en la administración o algo, a través de una posición o algo. Y eso llega. Llega despacito, pero al final eso llega. También nos están hablando de hacer algún tipo de formación, algún tipo de estudios, algo como de ponerte al día en tu profesión, ponerte al día con alguna actividad, con algo. Nos están hablando de eso. Nuevas amistades, nuevos amigos, nuevos compañeros de trabajo. Aquí nos está hablando de que hay como algo nuevo que tú vas a alcanzar, que tú vas a lograr y vas a estar con otras personas también. Con otras personas haciendo actividades o bien de ocio, porque pueden ser también actividades de ocio. Todo no va a ser trabajar, que quedes con personas y hagas algún tipo de actividad con otras personas. De eso nos están hablando las cartas de algún tipo de actividad con otras personas. Algunos es como que vais a emprender como una actividad un poco así, ¿cómo te diría yo? Como si fuera una aventura, ¿no? Empiezas algo como sin darte ni cuenta o puede que la gente diga pero eso es una locura, eso que quieres hacer, eso no tiene sentido. Bueno, tú sigue tu intuición. Tú sigue tu intuición que a veces las cosas más disparatadas son las que luego traen muchas bendiciones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vas con esa actividad que aquí te puede parecer como un poco rara la actividad que quieres iniciar, la actividad que quieres poner en marcha, que quieres hacer. No te preocupes porque trae dinero, trae dinero, firma de papeles, firma de documentos y muchas cosas como muy mágicas se van a ir desarrollando. Bastantes situaciones que no te las esperas que te van a sorprender, ¿no? Porque a tu vida van a llegar personas que no esperas. Esas personas vienen a acompañarte, vienen a ayudarte. En este caminar te vas a encontrar con personas que te van a favorecer, que te van a ayudar. Así que ponte en marcha con lo que tengas en mente, con lo que tengas para hacer porque tienes como muchísimas opciones, como muchas puertas abiertas y como que se van a abrir infinidad de posibilidades delante de ti. Muchas posibilidades. Por lo tanto, no dudes de hacer lo que tu intuición te está marcando, te está diciendo en estos momentos porque las cosas se van a ir desarrollando, se van a ir desarrollando y además bastante, bastante bien. Vamos a ver un poco las personas que en estos momentos estáis sin trabajo. Aquí está. Aquí está una llamada, una comunicación y el inicio, el inicio de un trabajo. Y puede que colabores en un proyecto. Por lo tanto, en muy poco tiempo te vas a ver en una buena posición, en una buena posición tanto económica como laboral. Un puesto que vas a estar como muy cómodo, como muy a gusto y como muy bien con las personas, sobre todo con las que vas a colaborar y con las que vas a estar. Pero esto es algo ya que está aquí, que llega un poco esa transformación a tu vida a través de este trabajo que llega porque es inminente, es algo que está ahí ya inminente. Bueno. Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito el tema sentimental. ¿Qué es lo que está por llegar? ¿Qué acontecimientos tenemos más próximos? Guau. 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 Me encanta. Amor por todos los lados. Amor y felicidad. Amor y felicidad. Guau. Guau. Yo ya no seguiría, vamos. Yo ya no seguiría sacando más cartas. Me quedaría ya con esto, me quedaría con esto. Tenemos una relación donde hay muchísimo amor, una relación romántica, donde hay cambios rápidos, comunicaciones y el nacimiento, bueno, pues de una relación que se va a consolidar, que se va a sentar que se va a fortalecer muchísimo que se va a hacer muy fuerte esta relación, esta unión hay mucha conexión o sea, es como de corazón a corazón de corazón a corazón va a haber también mucha hay, hay como mucho mucho fuego mucha química wow, wow, wow wow tu persona especial tu persona de interés te ama pero pero bien digamos que esta persona no tiene ojos para nadie más, o sea solo ve por ti y solo está para ti digamos que para muchos vais a tener también digamos, una economía bastante buena pero también nos dicen que ahorremos, que ahorremos con que estemos bien económicamente bueno, pues que tengamos esa esa precaución de ahorrar de guardar dinero ¿no? aquí puede que esta relación que muchos puede que sea una relación de hace poquito tiempo esta relación digamos que termina en matrimonio por lo tanto estamos delante de de una relación apasionada con mucho amor de corazón a corazón y donde hay felicidad donde va a haber mucha felicidad donde va a haber muchísimo amor y no y no va a haber tampoco carencia económica ¿de acuerdo? por lo tanto que cartas tan bonitas que cartas bueno vamos a continuar personas que en estos momentos no tenéis una persona de interés una persona especial a vuestro lado vamos a ver qué es lo que viene bueno aquí la primera carta nos habla de que todavía mantienes todavía mantienes malestar todavía mantienes el sufrimiento todavía mantienes el dolor que te ha dejado una anterior relación todavía sigues manteniendo ese dolor esa esa desilusión que has sufrido ese desengaño todavía lo estás padeciendo en tus propias carnes esto es lo primero que hay que cuidar y que hay que sanar y que hay que digamos que ponerle freno a eso porque eso se puede quedar instalado dentro de la persona y eso sería algo bastante contraproducente y bastante peligroso y eso eso digamos que nos frenaría a la hora de que lleguen otras posibilidades otras opciones y de nuevo el amor a nuestra vida vas a tener una entrada de dinero que no esperas va a haber algún proyecto o algo que tú vas a hacer con otras personas digamos que te vas a juntar con otras personas incluso podríamos estar hablando de familia que vayas a hacer algo en conjunto con algún algún familiar de poner algo en marcha con familia esto va a reportar te va a dar como mucha satisfacción te va a dar felicidad esto trae felicidad y trae dinero trae entrada de dinero trae entrada de dinero esa actividad que tú a lo mejor quieres empezar a desarrollar aquí nos están hablando de que posiblemente tú quieras marcharte porque aquí hay un viaje aquí es como que abandonamos algo como que nos vamos de algún sitio como que dejamos una situación atrás como que dejamos queremos dejar queremos dejar los problemas que tenemos actualmente los queremos dejar atrás y decides dejar atrás una situación personas problemas estás decidido a dejar atrás y a cortar con una situación vamos a decirlo así aquí nos aparece este caballero de copas es una persona que digamos sale a tu encuentro sale a tu encuentro o posiblemente ya sea una persona que tú ya conoces o esa persona te conoce a ti y quiere digamos iniciar una relación sentimental contigo posiblemente esta persona también posiblemente sea una persona que todavía esté ligada a una relación anterior sentimental posiblemente en un principio es como que no te va no te va a poner digamos al corriente de su actual situación es como que te lo va a mantener un poco oculto por miedo a que a que tú des el rechazo a que tú no aceptes eso entonces va a ocultar va a ocultar que todavía tiene vínculo con con una persona ¿no? que todavía mantiene ese vínculo eso no quiere decir que que no se vaya a dar la relación pero de momento digamos que esa persona que llega no llega con la verdad o sea no es que a lo mejor no te diga la verdad pero te te oculta la verdad te la oculta que todavía está conectado con una relación no ha soltado su relación no ha cortado la relación no ha terminado con la relación y y eso bueno pues eso sabes de sobra que eso siempre trae algún tipo de problemas siempre todo lo que sea terceras personas por medio en este tipo de situaciones siempre hay problema siempre pero bueno muchas veces se han empezado relaciones que esas personas también habían cortado el vínculo y y al final pues si deshacen el vínculo y inician una nueva relación pero eso ya es cuestión de cada uno eso ya es cuestión de cada persona bueno vamos a ver vamos a ver ahora qué mensaje te quieren dejar tus guías con arreglo a la persona de tu interés bueno creo que estamos delante de una persona que se puede encontrar bastante lejos de donde tú estás y ahora estamos con con mensajes y eso está originando un serio problema es como que tú estás a la espera de que esa persona resuelva estás a la espera de que de recibir mensajes de saber de esta persona por mensajería por mensajería y esta persona se encuentra bastante lejos y puede que esté bueno pues con problemas por lo tanto esta situación no viene con cambios no viene con cambios esta situación de que vaya a haber algún algún cambio vamos a vamos a clarificar un poco porque nos quedamos así un poco verdad como que vale pues no me ha quedado nada lo único que nos dice es que estamos teniendo contacto por mensajería y que tú estás siempre como esperando los mensajes y la comunicación de esa persona vamos a ver pues tampoco nos aclara mucho la situación es como que esa persona espera que se le resuelvan una serie de problemas económicos de dinero para que su situación cambie se le resolverán se le resolverán se le resolverán esos problemas pero ahora mismo está esperando que se resuelva un tema económico es un tema de dinero sus problemas y se resolverán se resolverán pero de momento tampoco el mensaje tampoco es muy muy claro no nada más que sabemos que hay un problema económico y que bueno pues que más o menos van a seguir las comunicaciones por mensajería y tú vas a seguir esperando vas a seguir esperando recibir esos mensajes y esas comunicaciones bueno quería comentaros también que tenéis un curso de ángeles en las pantallas finales de este vídeo te sale para que puedas ver el vídeo del curso de ángeles es totalmente gratis hacerlo porque vais a tener un montón de bendiciones como comunicarte con los ángeles como hacer tu pedido a los ángeles y son tres vídeos es un curso de tres vídeos porque es que solo veis uno tres vídeos y es totalmente gratis y la sorpresa que también tengo para ti es que estoy regalando una tirada personalizada conmigo totalmente gratis una vez a la semana regalo una tirada personalizada ¿quieres participar? pues lo tienes muy fácil solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito puedes llegar a un buen momento para suscribirte me tienes que dar un like al vídeo y también dejarme un comentario debajo de este vídeo ya con eso estarías participando para esa para esa lectura ¿de acuerdo? bueno pues nos vemos en tu próxima lectura y te deseo un feliz día y te deseo y te deseo